Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados presentan y envían a Comisión de Justicia reforma de la Ley del Código Procesal Penal y a la Comisión de Economía Ley 842. Los sindicatos Icon y Mipime no alcanzan acuerdo de aumento salarial. COSEB reitera llamado a gobierno para revisión de tarifa energética. Aprueban ley que declara y define Reserva de Diosfera del Caribe Nicaragüense. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.